En las cercanías de alguna cosa, eso es adyacente. Es una de esas palabras bonitas. Para mí, claro. Definición de adyacente, de la web definición.de Adyacente del latín adyacens es un adjetivo que se utiliza para nombrar a lo que se ubica en las cercanías de alguna cosa. Puede decirse, por lo tanto, que lo adyacente es lo que está al lado. Por ejemplo, se ha equivocado señora, el doctor López vive en la casa adyacente. O este otro, el campo adyacente pertenece a un millonario italiano. Y uno más, los locales adyacentes están vacíos. En ocasiones, lo adyacente actúa como algo complementario de lo principal o de lo más importante. En una mansión o palacio, puede haber casas adyacentes para los huéspedes. Lo adyacente también puede servir para marcar una delimitación. Ejemplo, la zona adyacente a la planta nuclear fue desalojada por las autoridades ante el riesgo de un escape tóxico. De la misma forma, a nivel político y geográfico, el término que nos ocupa es utilizado para referirse a un tipo concreto de territorio. En concreto, se habla de lo que se conoce como islas adyacentes. Estas son islas que están separadas de un continente en cuestión, pero, a pesar de esa distancia física, forman parte de un país en concreto y se incluyen dentro de su territorio. Un claro ejemplo de este tipo de lugares son los dos archipiédagos que existen en España, las Islas Canarias y las Islas Baleares. Así, tanto unas como otras, aunque están separadas de la nación, forman parte, en todos los sentidos, del Estado español. Los ángulos que disponen de un lado y el vértice en común, y cuyos otros lados resultan semirrectas opuestas, se conocen como ángulos adyacentes. Dadas sus características, los ángulos adyacentes son suplementarios y consecutivos simultáneamente, ya que equivalen, en conjunto, a un ángulo de los denominados llanos, que miden 180 grados. Algunos teóricos incluyen entre los ángulos adyacentes a los que comparten el vértice y un lado, pese a que no sean suplementarios. Para otros, en cambio, estos son ángulos consecutivos. Dentro de la denominación de ángulos adyacentes internos, pueden mencionarse a los ángulos suplementarios, suman 180 grados, los ángulos complementarios, suman 90 grados, y los ángulos conjugados, suman 360 grados. En el ámbito de la gramática, adyacente es el constituyente sintáctico perteneciente al sintagma nominal, que complementa un sustantivo. Es habitual que se trate de un adjetivo calificativo que puede situarse antes o después del sustantivo. No obstante, aunque hemos expuesto que fundamentalmente los adyacentes suelen ser adjetivos calificativos, también nos encontramos con otros que son adverbios, construcciones de tipo preposicional, nombres o proposiciones adjetivas. De la misma forma, tampoco podemos pasar por alto la existencia de otro uso del término adyacente. En concreto, nos estamos refiriendo a lo que se conoce como selector adyacente. Este es un concepto que se emplea en el ámbito de la informática, y especialmente de Internet, para referirse a un mecanismo que se utiliza para poder llevar a cabo la selección de dos elementos que están seguidos del código HTML, y que además se consideran hermanos. Y todo ello sin olvidar que también en el ámbito de la medicina hace uso del concepto que estamos analizando. En concreto, dentro de dicho sector de la salud, se habla de lo que se conoce como enfermedad del segmento adyacente, que afecta gravemente a la columna vertebral. Y mañana, más palabras de esta fantástica web que es definición.de. ¿Estaréis aquí para compartirlas conmigo? Yo sí. ¡Gracias!